Deja de escarrar porno Que puto Como saliste Y bueno, pensé que era un amigo Hola y bienvenidos a la Parte 7 de G-Show World Estamos donde nos quedamos con Iván, es la virgen que se llama Ezequiel y yo El peor ring, el que es el doble de virgen Y con el que va a jugar Ahora mismo el gran El gran, el gran, dijiste yo Basta, por favor Chicos, este se está grabando a Youtube Yo tengo 3 huevos Tengo más huevos que vos ¡No andan en el culo! ¿Querés que te refonda eso? ¿Querés que te refonda eso? Lo tenés en el culo Tienés 3 huevos en el culo Yo tengo huevos En el culo No tengo banana ¿Puedes callar? No tengo banana Te caeré porque la raza Toma yo te la hago Uh, ¿escuchaste? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿A vos o te dijo? ¡Pello! ¡Pello, virgen! Yo te pego la raza en el culo Agarran conmigo, papito Tienes 10 min Ho style Ah jejejeja complaints aemin Jajajaja O lo hago Que tengo miedo de usarlo ¿Cómo estás tú Iva? ¿Sí? Y luego fue Que ven adversos Y el FC Y se lo dijo Y se lo dijo Prova, W permanent. Pero es tu Fyó No es gracioso ¿Y por qué te reí? Sí, ¿no tú? Yo me olvido de cómo te reí, porque fuiste tan ignorante de reír Oh... Que quiera O sea que vos me seguís a mí, sos mi perra Y sí, voy por atrás tuyo, ¿o no? Uuuuuh... Perra, perra, perra sí, vamos Eeeh, wey, wey, ¿cómo es eso que voy por atrás tuyo, eh? Ahora sí, por atrás mío O sea, ya, 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 éxito 8 el que vamos vamos a levantar de este mismo lugar ese hubo que pelotudo volé rápido si lo estaba mirando y te culio si ustedes soy tan sexy que me tiene que culiar si fuera rápido que llegas a alguno te matan no estoy mirando la lástima no me da jajajaja si, dámela te la lleno pornografía eh, eh, eh no, no, mata el culo, una vez lo mata el otro no ahí tenés que ir vení culiao, ropio mirá, el titulo un culo también no, que pasa no, que pasa Iván va, madre mía igual que tu madre eh, 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 eh que músculo no hace fuerza haz fuerza ostia no le cae como un puro otro pura paja, pura paja eso mira, uy, matemática no, no dije nada yo eh, mira, un chufa un chufa un vagabundo qué 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 haces ahí está fumadazo el culo, ¿verdad? buscamos la estación de servicio, chas ¿ah, sí? pues, buena suerte no hay ninguna luz desde aquí hasta allá pero se dio cuenta eso a lo jajajaja ¿qué estaba aquí? eso cree bueno, da igual, entra a la casa, yo encenderé la luz Jack, quédate esta vez en una conexión com con este tipo ah, sí uy, uy, un lindo robocito oye no lo estrofís hoy hombre voy a cagarla no volveré a ver tu culo porque te vas a morir jajajaja ya sabía que te gustaba voy a matarlo ya sabía que te gustaba no, espérate que te voy a matarlo se ve muy natural ya perdimos al flanco oye, acá está ahí hay mucha mierda allá adentro así que cuidado, ¿eh? oye, chico oye, chico no sé cómo sería no sé cómo sería y si estos cules están hablando ¿cómo querés? y este pasa que te va a escuchar más a vos que los otros si, cabeza de pito si, este cara de verga lo tengo al lado así que cómo mierda lo voy a cómo mierda me van a escuchar este cabeza de pene sin agujero jajajaja que te mande el pig me insultó que te mande por el culo, culeo es así ooooh que mal momento chabón no sabía que no tenía techo no qué harás correr qué carajo si con esta vez llegues no llego depende así que voy a tener que buscar otra forma de cruzar de parado y en el autor o no como ganó de amaya desde el día de la mañana así que la madre el amarelo por ciento como el pensamiento de la época de la vida la verdad por ciento en el mundo del colegio sólo igualado lo viste pero todo lo que vamos no hay nada la verdad a la por qué me chupan la chuta culio por qué no te cae un poco y te mete la pija en la boca como siempre como siempre lo hace mmm que no te mete buena boca lo que bueno te mete dejalo que no te mete ehh te da men no conoces no conoces jabón eh guacho que onda si llega agarras a mi ahhh buena idea es que yo no soy muy destructivo como ahhh mierda que nada guacho por ahí no vayas eso los dos mega sensibles que hay que romper a mi había estado roto el sabe pich uuuu me cae en todo el S acá me puede vay aquí corre rápido ahora 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 ahhh 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 maldición 2 up le d nausea es que ese monstruo con el cañó el cone wul se va por el otro lado k zer yon por yon un coche para embujar vamos en el coqueto porque yo quiero usar el coqueto o lo voy a hacer se mueve solo vamos se me va no, voy a usarlo como cría ahí está ven ven maricón no, este enemigo bloqueas mis disparos ven no, no creo que pueda agarrar esto me hiciste ilusión si no lo intentas yo lo intenté intentalo más se me está recagando ah mira, 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 está que necesitan un cable wow escucha lo he dicho ah, estoy en un estacionamiento de gasolina ven igual papá, matas mira este lugar has reducido a ceniza hasta mitad del barrio me está apuntando y no me botas que ir pisándonos los talones todo gracias a ti donde está el joker ahí está el papá ven casi ahí papá puede ser olo vergoglio vergoglio me agarras me agarras y arriba me agarras y arriba pero ahora si se me hace que sigo oh vení para tengo mucha munición vamos a disparar a estos una gazonería verdad vos sabés que yo soy tan asesino que dice no no disparas no disparas ahí no disparas ahí porque no estoy diciendo que no disparas pero tu voy a disparar y si me encanta hacer el contra ahi boludo del costado tenia un munición oh sniper puedo decir que la agarras acá hay una puerta entra ahí y que ahí munición no sigue cargando mira mira acá hay otro np nada y ahora vamos a comparar quien tiene macetas culio si que tenias macetas jajajajajajaja parece culio cuando que le espacio gracias subite subite dale culio subite subite si y despejar la zona supongo yo ¡Esp! ¡HU! ¡Los lácteos! ¡COMEO! ¡Los están disparadas a la BERT! Mal momento para... Mal lugar para... esa pincheira ¡Oh! Se apagó de nada su compadre ¡UH! ¡COMEO! No, no, no ¡Esp! ¡Epa! No se esta excitando un poco loco Uy Sexto robótico Deja de cargar forma Oh que puto Como lo viste Y bueno boludo pensé que era un amigo Pensé que era amistoso Pensé que era un agujero más Pensé que quería hacer Pensé que Pensé que tenía ganas de hacer amigo Para de ahí, para de ahí Para de ahí, para de ahí Ahora quiero agarrar la Esto quiero ganar Pensé que no es muy amigo Tiene un cañón que tiene un coche Un cañón Si, paran con un consolador Epa, epa Vamos a reparte con la pit No 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 ¡Están locos! ¡No le disparen al vehículo! Te voy a dar con el ECO ¡No, boludo! Es un cañón para atacar el ECO Que venga, no ¡Porque le caes a un ECO! ¡No! ¿Qué me dijiste, culo? ¡Estoy intentando matar al culo! Y viene un ló... picho de culo de eso, vamos a romperme el weá Vamos a ver si vos podés No puedes, yo todavía me acuerdo de ahora que ir Mantente lejos del mostrador De la vuelta de la vuelta de la vuelta de la vuelta Yo me tengo comienza Ni canciones ni cuadras ¡Me llevas! ¡No importa! ¡Vamos! ¡No voy a ir con ustedes! ¿Qué? ¿Y el viejo de ese chiste? Me parece muy gay, boludo. No, voy para acá. Ah, veo el que dispara en la esquina. Pelé al ametrallador y tiré al ametrallador. ¿Quién va? Si, 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 mejor no. ¡No! ¿Por qué no me dejaron los culios? Tira todo, todo, dispararle. Tirarle hasta con las balas, con las balas. Tengo que empiezo a reventar con la escopeta ahí nomás. Esto no tiene un micrófono más grande, ¿no? Ah. No, boludo, el micrófono está acá en el ametrallador. Ah. Si, si, si. No. No, se murió recién. Por el mismo granote, hijo de puta. Como sabe usar la santa, chico. ¡Boom! Es que es un alienígena medio montado así. Ahí tiene un de acá. Sí, toma en la cabeza, boludo. Mira, el Poco Francisco está disparando. ¿Qué es? ¡Le sacó el casco! ¡No! ¡Poco Francisco! ¡Esto es pobre de adicción! ¡Vamos! ¡Para arriba, espera! ¡Para, para... ¡Para un beso! ¡Para eso! Está bien el granote. y esperar esas oye que te vayas a dispararle con tus nariz no voy a hacerle disparar por aqui ok te vi en un veneno ahi !! que les arma!! bueno ahi viene grerendote que venga no me metas una en la cabeza boludo dale no perdas tanto tiempo asi te mato no 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 vayas Vale, 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 vale Oh, mierda Vuelve a un N-T-N que tiene un misilazo Por eso Yo le voy a disparar No se la va a poner Es verdad No, no se chiquito Es verdad ¿Qué? ¿Hit? 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 Tiene un arma gigante ahí Tiene un culo porque se quedó cargando si no te mataba ¿Vale? ¿La van a la van a estar? No, no ¿Por qué todo el mundo besa esta la bruta? ¿Por qué vos no te la acababas? Si me la sacaron ¿Por qué te la sacaron? Si vos quitabas que la habías sacado vos ¡Ay! ¡Pula! ¡Ya! ¡Por favor! No, 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 no Aparte, mi pija está del lado derecho Mi pierna está del lado izquierdo No, 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 no Es que abran las piernas cortas ¡Pula, Julián! ¡Ay, a lo mejor he parado con chulo! ¡No pensé Julián! ¡Ay, gritó Julián! ¡Estás sintiendo un orgasmo en pierna! ¡Para, a lo mejor la concha! ¡Ese tiene! ¡Ese tiene! ¡Ese tiene! ¡Castigaría! ¡Ahora mira! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡No! ¿Tiene más culo que la espalda vos? ¿Tiene más culo que... ¿Dónde tiene? ¡Se mata! Uy! VAMOS ESC! ¡VAMOS ESC! ¡Sí, sí! ¡Quíta por allá! ¡Mira papá! ¡tengo lo que tengo! oh, claro uy, te fue muy mal el monstruo ooooh ooooh vete, lo dejó al otro la bosta lo va a tirar de ahí buenisio ¿De acuerdo? Y ahora tenemos que manejar, por lo que veo ¡Oh! 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 ¡Pero no disparo! Bueno... No, no puedo disparar Creo que eso es para iluminar Acelerado, freno, marcha, atrás, izquierda, derecha ¡Eh! Cambio entre la torreta ¡Uh! ¿Y esto qué carajo hacen? ¡Ah, el huyo! ¡Pero qué mierda quiero el huyo! ¡Sí! Me crea que tiene que estar bien bien ¡Ya, güey! ¿Tiene el arma hace una vez? ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Católica! ¡Ahú! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Eh! ¡Ah, a ver! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Por fin, loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para matar los bichos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No le puedo poner una meta arriba! Son muy pequeños para... Le faltó eso, pero... ¡Ah! 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 ¡Daleante este gol! ¡Daleante este gol! ¡Daleante este gol! No es muy importante que lo escuchamos nosotros ¡No, boludo! Esto es lo que estoy escuchando, porque lo escuchamos ¡Estoy genial, boludo! Pero también tiene su título de Schimangakewil Ya si vos no sabés, le haces un... ¿Por qué no puedes disparar en mi trabajo cuando tú? ¿Qué es yo? ¿Quieren que haga todo el trabajo, ¿y yo? Espera, espera Mira lo que me sacan Por lo mejor me sacan Fijos, deberías de sacar un poco de ahí Chocá todo, chocá todo ¿Qué es lo que te hago? Chocá todo, loco, chocá todo ¿Cómo andás chocando todo? Mira lo que te hago Esto no es lo que te hago Ahí está, ahí está ¡Arriba! ¡Arriba! Loco, 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 todo ¿Qué es lo que hay parado? Lo tenés Llegó ahí, mirando que vamos a tomar mucho atrás No me dijo nada Oh, ahí te viene uno que andó Te persiguió un todo de atrás ¿Sabes cómo le meto nitro acá? Uh, no, es el puto Ahora lo que le va a venir después Por ahí también Joder ¡Vengan acá, hijo de puta! ¡Vengan acá, hijo de puta! Superte, adelante ¡Boludo! No, no me dijo nada Adelante No te tiene que decir, boludo ¿Me tiene que decir, culiao? Y si no me la dice, me acabo moriendo Porque no te dijo nada que estaban adelante Me dejó 6 puntos, 6 puntos allá atrás Seguimos de adelante 6 puntos allá atrás Me dejó cortado No, ahí es estúpido Oh Sí, estúpido Derecha, derecha 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 Triángulo, triángulo, arriba, abajo, abajo Derecha 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 Esto no es mortal Derecha Derecha ¿Cómo no se les va a prender el juego? Pero no malo izquierda Parece que te sacaron video ¿Pone esto? Derecha Uy, ahí están siguiendo su exo Escuchote qué fue OHH Derecha Derecha Esa fue muy pervertida Derecha Igual Esto ya caen Nino camioncitos ¡WOH! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Está en el caos! ¡Atras! ¡No! ¡Jajaja! ¡Dale tío! ¡Dale tío! ¡Dale tío! ¡Dale tío! ¡Ohhh! ¡Pamig también lo hará como en sexta! ¡Así que está todo tranquilo! ¡Un bolsete! ¡Uy! ¡Un loberinto esto, Julián! ¡Pamig! ¡Pamig! ¡Más bien! ¡En serio! ¡Nieh! ¡Estoy bien, Julián! ¡Nieh! ¡Nieh! ¡Ahí está! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Dale! ¡No! ¡Ese puede! ¡Ese puede! ¡Ese puede! ¡Ese! ¡Ese puede! ¡Ese puede! ¡Ese puede! ¡Cuidado! ¡Ese puede! ¡Uuuu! ¡No puede여jare como la vez! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ese puede! ¡Para la derecha! ¡Para el auto, boludo! ¡Ahí está! ¡No veía porno! ¡Ahí allá! ¡Cosa sucia! ¡Ahí más, ven! ¡Ahí está! ¡Uy, qué bueno que está esta luz! Voy a decir que para qué mirar lo adquiere decías ¡Ah, rezaquí el sol! ¡Qué bueno este servicio! ¡Pasta ver el sol! ¿Vos crees? Llevo... Llevo... Llevo 5 horas culiando... ...y no man, eso todavía ...este piqué porque se me da la luz ¡Mirá, tiene lobo! O sea, en tambor... ...ni siquiera deberían poder atabacármelo... ...hijo culi... O sea, tiene lobo... ¡Derecho, derecho! ¡Derecho, boludo! ¡Derecho, boludo! ¡Un poco tanto! ¡Oh! ¡Tiene 4 caños de escape y no podés meter nitro! Transformate en Optimus... Optimus Prime... Transformers... ¡Ah! ¡Ah, rey se transformando! ¡Ey, medio raro! No... Soy... ¡No soy! ¡Gobo Prime! ¡Vengo a! A ver... ...me estoy excitando y me sale... ¡Humbo por el culo! ¡Nigra! ¡Jaja! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Me queda en la casualidad! ¡No hiciste nada, tarado! ¡En eso ni vas a hacer culero y me hice quejas! ¿Qué tienes que decir para todos? Primero veamos el... No, dejamos hasta aquí, entonces vamos a bajar Veamos el video Bueno macho, tuvo joya Venga, vamos a matar bichito con lucecita Fue muy épico eso ¿Tienes pena el chivo? No, ¿qué quieres que tengas? ¡Sos hombre! No me imagino, mirate Bueno, todo muy bueno ¡Eso! ¡Ey! ¿Estás bien loco? ¡Ah no, si me tengo que ir! ¡Chao! ¡Chao! ¡Alejate! ¡El segundo que no habla! Gracias por acompañarnos en esta parte 7 de Gees of War Veremos llegar a parte 8 ¡Me despido! ¡Y chao! ¡Rascándome la puerta! ¡Alejate! 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 ¡Alejate!